Me crees ignorante y salvaje y conoces mil lugares, quizás tengas razón, pues si eso es así, soy salvaje para ti, no puedes abrir más tu corazón, corazón. ¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas y adueñas de la tierra que tú ves? Mas cada árbol, roca y criatura tiene vida, tiene alma, es un ser. Parece que no existan más personas que aquellas que son igual que tú, si es las pisadas de un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver. ¿Has oído al lago y aire a la luz azul? ¿Has visto a un lindo sonreír? Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Corramos por las sendas de los bosques, probemos de los frutos su sabor. Señor, descubre la riqueza a tu alcance, sin pensar ni un instante en su valor. Tus fríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos, ya lo ves. Estamos entre todos muy unidos en un ciclo sin final que eterno es. Guardando alto, el árbol crecerá, si lo cortas hoy, nunca lo sabrás. Y no irás al lago y arde a la luna azul, no importa el color de nuestra piel, ni uniremos nuestra voz con las montañas. Si colores en el viento descubrir, si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Si colores en el viento descubrir. Si colores en el viento está dedicado especialmente a Daniela y a todos los que os encanta Pocahontas y Disney. Un besito. Si colores en el viento descubrir, que no hay exactamente bonita punkida. También solo fue un ángel, v viktigt呼 servant a calentar tanto que los resposta que podemos tomar. Suscríbete a Dinamarca. Sí. Un besito.